Para dar inicio a este evento, invitamos al doctor Gabriel Jaime Rico, gerente general de Plaza Mayor, a que nos haga la apertura del evento. Doctor, bienvenido. Buenos días tengan todos. Con un saludo muy especial para todas y cada una de las personas que aquí se encuentran presentes con nosotros. Yo voy a hablar solo de dos momentos, porque más que venir a escucharme a mí, aquí lo que se trata es de cómo lo escuchamos a ustedes y cómo miramos para trabajar en la construcción juntos. Lo primero que quiero decirles es que todos los días más, todos los días más, el mercadeo de experiencias busca dos asuntos fundamentales en la organización de un evento. El primero, que la gente resuelva sus problemas o que vaya de la mano con sus intereses. Cuando uno viene a Colombia Moda, cuando uno viene a Colombia Text, cuando uno viene a Expo Mascotas, a Mundo Mascotas, cuando uno viene a cualquiera de los eventos nuestros, a Carbono, a cualquiera de los eventos que hay, la gente está buscando uno de esos dos temas y es o que le resuelvan un problema o busca un contacto para un interés, punto. Y eso es un concepto muy importante que uno nunca le puede olvidar, porque incluso es la esencia de la vida, del matrimonio y hasta de los negocios. Los software, el hardware y cualquiera otra de la ciencia y la innovación, tiene que o resolvernos los problemas y entonces a partir de ahí necesitamos una información que se puede llevar incluso a una minería de datos que es, cuáles son los problemas de la gente y qué es lo que la gente quiere y cómo los está buscando y cuáles son sus intereses. Y segundo, todos los días más hay un concepto que se llama magia y felicidad, magia y felicidad. ¿Qué significa el tema de la magia y la felicidad? Es ese carisma, es ese evento, es ese entusiasmo, son esas ganas, es ese enfoque, es todo lo que acompaña que uno muchas veces no alcanza a identificar, pero que hace que un evento sea único. Nosotros al interior de Plaza Mayor lo llamamos que Dios está en los detalles, si cuidamos los detalles, el servicio, ese evento se convierte en un asunto completamente mágico y feliz. Y es lo que hace incluso que en el destino, cuando usted va a montar un evento, la gente diga, ¿por qué Cartagena y por qué no Bogotá? O ¿por qué Bogotá y por qué no Pasto? O ¿por qué Medellín y no Cartagena, Bogotá o Pasto? Es más, si fuera un ejercicio aquí puntual y específico y les dijera a ustedes, vamos a rifar ya para su descanso o vamos a hacer un congreso entre Cartagena y Bogotá, yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuántos descubrirían Bogotá? Ninguno levantó la mano, qué pena con el bogotano pues aquí, ¿cuántos descubrirían Cartagena? Levánteme la mano, ¿y qué tiene Cartagena que no tenga Bogotá? ¿Qué tiene Titi? Magia, magia, punto. Hay algo que tiene Cartagena, ¿es medio ambiente? No, incluso el medio ambiente de Cartagena es mucho más contaminado que el de Bogotá pues por el puerto y por la situación en la que está. ¿Recintos feriales mejores? No, los recintos feriales mejores están en las ciudades principales, en lo que nosotros estamos haciendo. Es más, los mejores recintos feriales están aquí y Corferia solamente viene haciendo un acople pues bien importante en la parte de atrás, único y loco. Pero entonces, ¿qué es lo que hay? Simplemente es esa sensación de lo que mueve a una persona que se llama magia y felicidad y que por lo tanto le ayuda a hacer un negocio. Entonces, si tenemos en claro, desde lo que nosotros estamos haciendo, que este proyecto tiene que ayudarnos a resolver los problemas, que este proyecto tiene que ir en la vía de los intereses que la gente tiene y justamente que los destinos, la feria, los eventos, el trato. Uno quiere hablar con gente magia, uno quiere hablar con gente que le genera felicidad. Es más, para una relación comercial, para un asunto, ese entorno genera muchas características y muchas condiciones. Tercer punto que quiero hablar hoy, el hardware. En ciencia y tecnología e innovación, manejamos mucho y hablamos mucho de hardware y de software. Hoy vinimos aquí a mirar justamente un proyecto de tecnología importante. Pero todos los días más hay que bajar las herramientas a la mente y la aplicación de la gente. Y eso es lo que se denomina el hardware. El hardware es la utilización en tecnología de la herramienta que hace que la misma herramienta en dos manos distintas produzca efectos diferentes. Se los pongo con un ejemplo más sencillo. Un ejemplo que yo lo utilizo con mucha frecuencia para poder que la gente entienda. El bisturí. El mango del bisturí sería el hardware. El filo del bisturí sería el software. Pero la utilización es el hardware. Si usted le entrega ese bisturí en manos de un ladrón, ese bisturí ¿para qué le sirve? Para robar, para matar. Pero ese bisturí en manos de un médico, ¿qué hace? Salva una vida. ¿La salva el bisturí? No, no la salva el bisturí. La salva es el conocimiento de la persona que aplica esa herramienta con un objetivo claro y un fin común. Hoy vinimos a aprender de una herramienta que es como un bisturí, que en las manos apropiadas puede ser una revolución importante para el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo, estamos aplicando. No solo de Plaza Mayor, sino de este sector de los eventos. Hablando del sector de los eventos, que es la parte final de esta introducción, quiero decirles que lo más importante es que este software que vamos a ver a continuación nos puede salvar la vida como el bisturí. ¿Y saben por qué? Porque a los organizadores de eventos no nos pagan por organizar un evento. Nos pagan por acortar la vida. Es tanto el estrés, la tensión, que si se vende, que si no se vende, que si tenemos todo a tiempo, que si se consiguió el patrocinador, que si vamos a quebrarnos, no vamos a quebrarnos, que si vamos a conseguir plata o no. Que la logística del organizador de los eventos vive tan estresado y tan preocupado que no le pagan por organizar un evento, por exitoso que sea, sino porque le dio una úlcera, porque le dio un cáncer, porque se le caiga el pelo, le dio un estrés, se le vuelve acanoso, por todas las situaciones normales que existen. Este software busca prolongar la vida del organizador de eventos y que se estrese menos, que tenga más variables indicadas. La minería de datos es perfecta. En la época de los 70's, cuando hablábamos, cuando se hablaba en el mundo entero, en las universidades, se hablaba de que el que tuviera el poder era el que tenía la información. ¿Se acuerdan de eso? Que se van a acordar, hombre, esto está muy sardino. Pero en la época del 70's se decía eso. Ahora, como todos tenemos la información, entonces la pregunta es, ¿quién tiene el poder? Si la información es de todos. Lo tiene el que la sepa utilizar, el que la sepa recoger, el que la sepa clasificar, para poder que efectivamente busque los fines que se tienen. Y esa es la expectativa que tenemos todos con este proyecto. Dentro del infinito mundo de información que existe, ¿cómo la podemos clasificar, medir y utilizar rápidamente para que funcione? En una de las reuniones de Plaza Mayor internas, contábamos esta, que es parte del enfoque que recoge una investigación que hizo varias de las universidades en los Estados Unidos, sobre los operadores de eventos en… ¿Pásalo? ¿Qué pasó, Luis? Y si no la vas… Sobre los operadores de eventos, cogieron una investigación y empezaron a mirar en los operadores de eventos cuáles eran los que… ¿Hacia dónde va el mundo de los eventos? Y si no yo me las sé de memoria, pues no es problema. Para eso, gracias a Dios, son ayudas. Y lo que hicieron fue que empezaron a mirar para dónde van los centros de convenciones, de exposiciones, los organizadores de eventos incluso en el mundo y siempre vale la pena repasarla y mirarla. Lo primero es que hoy en el mundo entero, todos los organizadores de eventos, todos los organizadores de eventos estamos trabajando bajo tres filosofías. Ser grandes conectores de conocimiento, de competitividad y en el mundo de la competitividad, todo lo relacionado al tema de los negocios y de todo lo que son conexiones, todo lo que es el tema de la conectividad. Lo segundo es que empezamos a mirar para dónde van los grandes centros de convenciones en el mundo, qué es lo que están buscando, qué es lo que pretenden, porque ahí viene algo que es fundamental para este desarrollo y es que ¿con quién nos vamos a comparar o con quién nos vamos a medir? Porque si la dimensión en cualquiera de estos proyectos es para compararnos con el centro de convenciones del Valle del Cauca o con el Gonzalo Jiménez de Quezada en Cartagena o con Corferias en Bogotá, yo creo que nosotros estamos desfasados y estamos desenfocados. Pero nosotros tenemos que competirnos y compararnos con los primeros y los grandes centros del mundo y a partir de ahí ver cómo podemos trabajar y qué nos está haciendo falta dentro de un concepto de globalización. Hoy, en Hong Kong, están exhibiendo un asunto para el mundo, donde dicen donde el mundo exhibe y donde el mundo se encuentra. Y lo están logrando y lo están haciendo. Eso debe ser cable, eso debe ser cable. En San Diego, todo en la misma cuadra. Es como la filosofía del clúster, de desarrollar, de puntos de encuentro, de que se activen y se desarrollen los negocios. En Las Vegas, donde el héroe sea el evento. En Amsterdam, la experiencia de inspirar a la gente. Nosotros estamos buscando todos los días más trabajar gerencias del servicio, ser más dinámicos, a poder ayudar en la construcción de un tema que se llama la marca de la ciudad. Esta empresa, plaza mayor, tiene su razón de ser si aquí todos los días más hay eventos internacionales. Y puede ser que nos demoremos un ratico, porque hay que ir por ellos, hay que venderlos, hay que anunciarlos. Entonces, hay que buscar cómo nos encontramos. El software tiene una ventaja en ese tema. ¿Por qué tiene una ventaja en ese tema? Porque a partir de la virtualidad, usted puede trabajar en cualquier lugar del mundo. Y ahí lo vamos a ver ahorita. ¿Por qué lo vamos a ver ahorita? Porque resulta que dentro del crecimiento, está loco el… Dentro del crecimiento que se pretende, ¿cómo van a crecer los centros de exposiciones y de convenciones en el mundo? El 63% va a crecer, dice de la gente consultada, que va a crecer en áreas. O sea, que vamos a tener más metros cuadrados para la exposición. El 67% dice que van a haber más conferencistas y entretenimiento y menos exhibición. El 52% dice que va a haber más edutiming, que es todo lo que es educación y entretenimiento. El 83%, que es parte de lo que nos reúne hoy, cree que los recintos feriales y de convenciones en el mundo entero, van a crecer más en web y en digitalización. Es más, hoy parte de la estrategia que se está tratando de montar en el mundo entero es que mientras existan las ferias reales, existan por un tiempo más las ferias virtuales. ¿Por qué? Pues por un tema muy sencillo que todos nos lo sabemos y que, aunque todos nos lo sabemos, hay que volverlo a repetir. La feria más exitosa, una feria como Espofinca, que llegó a tener en su momento 100.000 personas de presencia permanente aquí, con una buena estrategia de web, puede uno hacer que millones consulten la misma feria sin necesidad de que estén aquí para lograr parcialmente, parcialmente similares objetivos. Porque no es lo mismo, obviamente, el objetivo es real y físico y presencial al virtual, pero parcialmente, si uno monta una buena estrategia de comunicación y de enfoque, pues obviamente va a lograr similares objetivos. Y 51% serán más flexibles estructuralmente y 90% más verdes, más verdes, más ecológicas, ambientalmente menos contaminantes, de producción más limpia. Y eso no se nos puede olvidar. ¿Por qué? Porque en este cuadro está la esencia de la tendencia de los que hoy están al frente de esta clase de negocios en el mundo entero y más o menos cuál es ese enfoque en lo que se está trabajando. ¿Qué pensamos hacer nosotros aquí en Plaza Mayor? Tenemos cuatro productos. Un producto que es una línea estratégica de negocios para nosotros, que se llama todo el arrendamiento de espacios o el arrendamiento de áreas. Y ahí es un tema de gerencia del servicio, donde acompañamos la gente, estamos haciendo que sea todavía mucho más accesible, que sea mucho más cómodo, más práctico, etc. Segundo producto, todo lo que nosotros llamamos de solución completa. Y estamos tratando de crear ese tema de solución completa también hacia el sector privado, que permita que mucha gente pueda con nosotros ayudarle a solucionar, a hacer sus sueños realidad, a resolver sus problemas y sus intureses con nosotros, en lo que podamos hacer principalmente internacionalmente. O sea, ¿cómo vamos al mundo entero a solucionar en el mundo entero asuntos para poderlos traer aquí? Tercer tema, estamos creando o creciendo en eventos propios. Y eventos propios de muchas dimensiones, no necesariamente los convencionales que creemos. Hoy tenemos varias ferias, pero llegará el momento donde estamos trabajando hoy en la incubación de algunos proyectos que son desde Plaza Mayor, pero que no necesariamente están aquí. Caso concreto, viene el presidente de Bollywood, la industria de cine más importante del mundo, y viene a sentarse con nosotros en un proyecto específico de producción de televisión desde Plaza Mayor, desde Plaza Mayor, con Canalú y con la Universidad de Medellín, para hacer producciones incluso indio-colombianas. ¿Usted se imagina una historia en medio de la organización de un evento? Que una, vamos a poner un ejemplo cualquiera, una empleada, un personal, un profesional, una ejecutiva de Plaza Mayor, se enamora de un logístico que viene de un empresario de la India, tiene un hijo, el tipo va para la India, se muere en el camino, ella lleva el hijito a que lo conozca su familia en la India. En fin, eso que estoy contando simplemente aquí en medio de que no me han dado café, entonces como no me han dado café, pues estoy aquí produciendo esa historia. Lo que quiero decir es que hoy la virtualidad, la virtualidad es lo que nos permite esta conectividad. El poder desarrollar plataformas de tecnología en sistemas que nos permitan facilitar, no solamente ese proyecto, sino otros proyectos en torno a la organización de los eventos, con la facilidad de que vaya a crecer, nos ayuda como puntos de encuentro y a facilitar la vida. Y por último, está el cuarto de los productos. Y es, por Plaza Mayor pasan un millón de personas por año, se hacen 660 eventos promedio por año, un millón de personas pasan por aquí. La idea es cómo creamos a Plaza Mayor como un canal de comunicación, y un canal de comunicación activo, que se le pueda estar contando información, que es lo que hay, que se pueda vender, que se pueda patrocinar, que se pueda hacer incluso a partir de pantallas de LED e iluminación. Unas propuestas interesantes. Este fin de semana conocimos una de las propuestas, el lunes. Quiero contarles también a los que están aquí y a través de esta instalación. El lunes a las 7 de la mañana nosotros tuvimos reunión con el gerente de empresas públicas, fuimos Uriel Sánchez y Víctor, el director de comunicaciones y yo, para todo lo que será el proyecto de en Diciembre, en Plaza Mayor, Diciembre será todo el año, que es un tema de iluminaciones, de pantallas, de espacios que serán, de reflectores, incluso no solo en la caja de madera, sino en todos los entornos, entendiendo que también en Diciembre, en Diciembre, el alumbrado de Diciembre va a entrar a Plaza Mayor, sin que entren los venteros y sin que entre la situación de Plaza Mayor, sino en otro ambiente completamente diferente y más a partir de la inauguración del Congreso de la Luz. Hacia allá vamos, allá están nuestros intereses, en la rentabilidad, en el trabajo, en la formulación de internacionalización para la ciudad de Medellín. Si construimos todo eso, si vamos todos en esa vida, y aquí hay una plataforma de software que nos ayuda a que en el Orware que nosotros tenemos que aplicar, se maximice el resultado y los intereses, vamos todos en esa vía de lo que buscamos, de poder hacer de Medellín una ciudad de talla mundial. En el aporte, en lo que cada uno de nosotros puede hacer, debe hacer y tiene que hacer para sacarla adelante. Vamos a aprender muchísimo, yo aquí termino, dándole a ustedes las gracias por participar con nosotros en este, por permitirnos que lo trabajemos juntos y que construyamos este proyecto y con la mejor voluntad, las mejores energías y la total expectativa y siempre, siempre, desde Plaza Mayor, la mejor voluntad para la investigación, el desarrollo y la innovación, porque dentro de tantas cosas que se pueden hacer, encontramos elementos diamantes para poder construir este proyecto en lo que estamos. Muchísimas gracias, muchísimas felicitaciones. Gracias, Jaime Rico, por esta intervención y por contarnos los proyectos. Los invitamos ahora a escuchar al ingeniero Gustavo Valencia, actualmente Gustavo es analista de seguridad del Grupo Bancolombia, ingeniero electrónico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, analista en computación forense de SANS Institute, Estados Unidos de América, candidato a magíster en estadística de la Universidad Nacional de Colombia, docente del posgrado de inteligencia de negocios de la Universidad Pontificia Bolivariana, con seis años de experiencia en el análisis de información y minería de datos en seguridad financiera. Recibamos a Gustavo, que nos va a hablar sobre el tema y la importancia de los datos. Gracias. Buenos días a todos. Denme un segundito, conecto esto acá. Gracias. Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuevamente gracias a Plaza Mayor por abrirnos este espacio. Vamos entonces a trabajar directo sobre algo que el doctor Gabriel estaba comentando hace unos minutos, sobre el análisis de información. él había comentado esta frase, quien tiene la información tiene el poder, frase setentera. Realmente es una frase anónima, no sabemos a ciencia cierta quién la dijo, pero desde los años 70 hasta la actualidad, recuerdo cuando estaba en la universidad en el pregrado, se escuchaba decir esto. Realmente la frase viene de acá, quien tiene el saber tiene el poder y lo dijo este economista, economista famoso del siglo XVIII. Yo tengo otra propuesta, quien tiene la información y la analiza tiene el poder. ¿Por qué lo digo así? Porque realmente la información viene con nosotros desde hace mucho tiempo. Recuerdo algunos años cuando uno entraba a una empresa donde el tema de los computadores no era un tema muy conocido y era algo muy costoso y uno veía un arrume de libros. Todo el tema contable. Hasta hace unos años el tema de la información era un lastre que tenían que llevar las compañías. Voy a dar un ejemplo. Las entidades financieras. La superintendencia financiera le pide a las entidades que almacenen una gran cantidad de información durante X tiempo. ¿Eso en qué se traduce? Dinero, servidores, discos duros, almacenes o logs. Nos vamos para otro escenario, las universidades. El Ministerio de Educación le exige a las universidades que almacenen la información de todos sus estudiantes durante X tiempo. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Finalmente, unos gastos. Lo que queremos o la semilla que queremos transmitirles el día de hoy es que ese gasto que históricamente se ha visto así, no lo veamos como un gasto, lo veamos como una inversión. Que esa información que está empolvada, que está oculta en esos servidores, en esas hojas de Excel, en esos archivos de Access, eso depende del tamaño de la empresa, realmente nos puede ser útil para ser más competitivos, para ser más eficientes. Esta va a ser la agenda que vamos a tratar. Vamos a hablar de un concepto de minería de datos. Unas situaciones de negocio donde la minería de datos o el análisis de información nos puede ser útil. Y vamos a ver un caso aplicado, tomado de los datos de la aplicación o del software, que más adelante les vamos a mostrar, cómo esos datos generados desde la misma aplicación, generados desde el gestor o el organizador de la feria, nos pueden ayudar a optimizar, a ganar más dinero, a vender, a quitarnos todos esos dolores de cabeza. Vamos a arrancar con una definición de minería de datos. Es el proceso de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones, patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de datos. Esa es la definición clásica, la que podemos encontrar en los libros de texto. Yo tengo una propuesta, es esta. Es una convergencia. ¿Qué converge ahí? Temas tecnológicos, temas de inteligencia analítica, estadística, computación. Yo puedo tener muchos datos, pero ¿dónde los tengo? ¿Los tengo a la mano? ¿Los tengo fáciles de adquirir para poder analizar? ¿O eso es un enredo tremendo, ir al departamento de sistemas, saquenme un dato? Si el acceso al dato es complicado, definitivamente el análisis de información va a ser un camino muy difícil, va a ser un valle de lágrimas. Este es un proceso estándar. Esto es referenciado por una de las grandes compañías que hace análisis de información. Se llama SPSS. Eso es un proceso sugerido donde arranca por la parte de entender mi negocio. Yo tengo que saber cuál es mi problema o quiero saber cuál es mi estrategia o qué quiero solucionar. Yo quiero ser más efectivo. Yo quiero tener más clientes. Yo quiero reducir costos. Yo tengo que saber qué es lo que quiero. Esta etapa no es necesaria. En algunas ocasiones le dicen al analista de información, tome los datos y mire a ver qué encuentra y hágame propuestas. También es válido. Pero normalmente es, entienda su necesidad. ¿Qué le duele a usted? A mí me duele que mis clientes no me pagan oportunamente. Ah, bueno. Entonces ya tiene ahí un objetivo. Después de definir ese objetivo, usted va a tratar de entender el dato. ¿Cuáles son los datos que están detrás de esos clientes que no me pagan? Voy a preparar los datos para poder, ¿qué? Comenzar a analizar. En la vida real, estas etapas se llevan el 80% de toda la tarea de un analista de información. Es tan duro entrar a los datos. Ve, recógeme la información que tiene esta persona en un Excel. No, lo que pasa es que esta persona tiene la información en unos mapas impresos. Entonces, esta etapa se vuelve un calvario. A través de la tecnología, a través de la computación, esto debería volverse un 5, un 10%. Voy a adquirir la información de mi negocio inmediatamente. Después de que yo tengo la información de mi negocio, comienzo a modelar. ¿Será qué? ¿Qué modelos estadísticos, predictivos voy a utilizar para poder maximizar mis utilidades, etcétera? Finalmente, evalúo el modelo. Si el modelo funciona, lo implemento. Si el modelo no funciona, vuelvo otra vez a hacer el ciclo acá. Básicamente, ese es el proceso de análisis de información. Sugerido desde la minería de datos. Pero si lo ponemos a pensar, realmente así es como deberían funcionar los procesos de análisis frente a la información o frente a una necesidad puntual. Esto es una referencia de los mineros de datos a nivel mundial. Una asociación que hay, que existe. Miremos dónde más se aplica minería de datos. Clientes. Conocer los clientes. Si yo conozco los clientes en detalle, yo puedo vender más, puedo obtener mayores ganancias. ¿Qué otro sector? El financiero. Es decir, modelos que están apuntándole a todos los servicios o productos financieros. Mesas de dinero, inversiones, acciones, etcétera. Y así sucesivamente. En donde realmente he aplicado todos estos conocimientos de análisis de información y minería de datos. En un 3%. En seguridad. Esa ha sido mi experiencia. Es decir, ah, Gustavo, usted trabaja en una entidad financiera. O sea, sí, pero eso no quiere decir que yo tenga que hacer modelos financieros. Yo trabajo en un área de soporte a la compañía que posiblemente pueda analizar información que no es del negocio, pero le puede servir a la compañía. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes saben que el portafolio del Grupo Ancolombia es muy grande. Diferentes productos, tanto para clientes personas, empresariales, el tema de la mesa de dinero. Pero yo hago parte del área de seguridad. En el área de seguridad podemos analizar información relacionada a todas las solicitudes que van a la página de internet del banco. Para prevenir ataques. Todos estos ataques famosos que hackean Sony, que hackean una gran cantidad de información. Toda la información que está en esos sistemas, yo la puedo analizar para poder prevenir un ataque. Y estoy trabajando en una entidad financiera. Seguramente en las áreas comerciales de esta compañía, hay gente que está trabajando modelos, objeto de la entidad financiera. Pero no necesariamente. Estas son la distribución o la participación de los restos de los otros sectores a nivel de análisis de información. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros buscamos con la minería de datos? Cuatro cosas. Básicamente. Podrían aparecer otras, pero esto lo reúne todo. Yo quiero predecir. Puedo predecir variables categóricas o variables numéricas. Yo quiero predecir cuántos clientes me van a desertar en una feria que voy a hacer. Yo tengo un nivel de deserción. O yo quiero predecir el peso de un bebé, de acuerdo a las variables de la mamá y todo el seguimiento médico que quiero. El tema de segmentar. Yo quiero segmentar a mis clientes. Segmentarlos para que el mercadeo sea un mercadeo más puntual, más dirigido. Asociar. Puedo asociar eventos en un mismo espacio a ver qué variables tienen relación con otras. Ahorita más adelante vamos a mirar eso. Anomalías. Yo quiero identificar casos raros. Un ejemplo de estos. Y discúlpeme que recurra mucho el tema financiero, que es el que más conozco. Pero de los millones de millones de transacciones que puede tener una entidad financiera, ¿cuántas son fraudulentas? Muy pocas. Me imagino que seguramente conocen a alguien que le habrán hecho un fraude financiero. Pero realmente la proporción es minúscula. Seguramente las áreas de prevención de fraudes de una entidad financiera o del Estado, de la DIAN, cualquier entidad de estas, tiene que utilizar modelos para poder detectar el que me está dividiendo impuestos de todas las empresas que no me lo están haciendo. Ese es otro tipo de modelos. Más o menos ahí. Con esos cuatro, ustedes comienzan a identificar. Yo creo que por este lado, en el tema de las ferias, me puede ser útil. Vamos a entrar a situaciones de negocio. La dinámica de acá es, les voy a exponer casos reales y unas posibles propuestas para el tema de organización de ferias. Entonces vamos a arrancar acá. ¿Cuál es la empresa? Es una unidad de oncología de algún hospital. ¿Cuál es el caso? Tratamiento de cáncer. A ellos les preocupa el tema del cáncer. Vamos a dar puntuales en el tema de la leucemia. Predecir el tiempo en el que un paciente con cáncer recaerá. Imagínense en esa unidad oncológica que tiene un analista de información o un médico que se interesa por estos temas y analiza dos grupos de enfermos. Y esos dos grupos tienen todas las variables, demográficas, médicas, económicas, y se da cuenta que un grupo comienza a tener mayor decaimiento en la enfermedad. Visita más el hospital porque es que recayó. Este, el naranja, recae más rápido y este no. Y analiza eso. Y dice, después de hacer un análisis, cuando entre un nuevo paciente, un nuevo grupo, que es el grupo 3, yo puedo predecir cuándo esa persona me va a recaer. Si yo sé eso, ¿qué hago? Lo mando a llamar, le pongo un especial interés alrededor de este mes, porque lo que yo quiero es que no se me muera esa persona. ¿Esto a través de qué se hace? A través de un modelo de regresión de Cox. Eso es el nombre estadístico que refiere a esa técnica. Uno dice, bueno, ¿esto dónde también se ve aplicado? Bueno, una persona va a un banco, me da por favor un crédito de tanto, se analiza y se le dice, no señor, no le voy a dar ese monto, sino menos, y por más tiempo. Ah, pero ¿cómo así? Lo que pasa es que yo tengo muchos clientes parecidos a usted, que analice de esta manera, y me dicen que usted me va a dejar de pagar con un 90% de probabilidad en el segundo año. Entonces, más bien le cambio las condiciones del crédito para garantizar que usted sí me pague. Y es un modelo que nació desde todos los temas de la salud y puede ser aplicado a diferentes sectores. Aquí tengo esto. Ahora vámonos para el tema de las ferias. Imaginémonos una feria en el tema de la educación. Me ocurrió un tema de universidades, tecnológicos, institutos de inglés, de idiomas, etc. Entonces, yo tengo de estas instituciones, unas instituciones de tipo A, tipo B, tipo C, digamos que alguna de esas son, uno de estos tipos es todas las escuelas de idiomas y otro es todas las facultades de posgrados. Yo tengo esto, el nivel de escolaridad, si son universitarios, si son públicos, si son privados, cuántas sedes tiene la ciudad o en el país, número de estudiantes que tienen esos institutos y comienzo a hacer un análisis. Comienzo a hacer un análisis y me doy cuenta que frente a la necesidad que es prevenir el tiempo en el que el cliente no me pagará, es decir, estas instituciones, algunas pagan, otras no pagan, se demoran un poquito, me doy cuenta que algunas comienzan a no pagar, no pagan, no pagan, no pagan, acá está pues el arbolito del dinero que yo estoy esperando que en un tiempo determinado tenga el dinero completo, hay otras que definitivamente son mucho mejores en el pago, entonces uno dice en la próxima feria que yo vaya a hacer después de haber construido el análisis, cuando entre una universidad determinada que hacía parte de una de esas categorías o subsectores, me voy a dar cuenta que esta universidad no me va a pagar en el mes 3, ¿qué voy a hacer yo con ese dato? antes de que arranque la feria tengo mis clientes, meto los clientes al modelo y me van a decir este no va a pagar aquí, este no va a pagar aquí y este no va a pagar aquí, ¿de qué les serviría eso a ustedes? ¿qué estrategia podrían implementar para poder evitar ese no pago? eso igualmente se podría hacer a través de un modelo de Cox. Vamos a mirar este otro ejemplo, empresa de televisión por suscripción, el caso es incrementar las ventas, segmentar los usuarios para optimizar las campañas de mercadeo, entonces imaginémonos un DirecTV, ejemplos locales, DirecTV va a donde Coca-Cola y le dice venga Coca-Cola yo le voy a pasar sus comerciales de televisión pero lo voy a cobrar un poquito más porque se los voy a pasar en la hora exacta en el que los usuarios más potenciales van a recibir esa información, no lo voy a pasar así como así, eso como lo va a hacer DirecTV, comienza a analizar los clientes y la usabilidad de los canales, entonces poco a poco gracias a las características de estos clientes era los canales que utiliza, horas en las que utiliza el servicio de televisión por suscripción puede formar estos, posiblemente estos dos grupos sean una misma familia, lo que pasa es que los pelados ven el tema deportivo a una hora y los adultos ven el tema de las noticias a otra hora, lo importante es que voy a saber exactamente a qué horas voy a pasar un comercial para que sea más efectivo ahora esta técnica se hace a través de cluster también es muy el tema de cluster también es muy referenciado pues en otros escenarios pero a nivel estadístico es poder congregar individuos que tienen características comunes ahora ahora vámonos para un ejemplo ferial esa es la idea organización de ferias clasificar nuevos clientes es decir ser efectivo con la oferta comercial y de mercadeo ustedes tienen una feria una feria determinada ustedes ya tienen identificados qué tipos de sectores van a su feria gracias a qué gracias a que hicieron previamente un análisis de cluster ustedes los agruparon es posible que intuitivamente y con su experiencia sepan ustedes que los grandes van con los grandes los medianos con los medianos pero hay otras variables de interés como por ejemplo el no pago esa puede ser una variable que me ayude a agrupar otros generar otro cluster digamos que ustedes tienen estas variables qué es lo que yo quiero en la próxima feria llega un nuevo cliente que no estuvo en la anterior yo quiero saber a ese cliente cómo lo voy a abordar cómo le voy a hacer específico en la propuesta comercial que le voy a hacer entonces este nuevo cliente lo voy a tiene las características para incluirlo en este grupo eso se hace a través de una técnica de discriminantes quiere decir que voy a ser efectivo en el mercadeo yo recuerdo que hace como tres años que salió que salieron los modenes inalámbricos una empresa de telecomunicaciones mandó masivo una campaña de mercadeo me llegó a mi casa y me pareció bastante interesante adquirir el producto pero también llego a la casa de mi mamá una señora de 65 años que pues realmente no nació con esta generación de la informática de los computadores y realmente no le interesa mucho el tema ese volante ustedes creen ¿se perdió o no se perdió? si yo logro segmentar bien a mis clientes cuando un nuevo cliente se acerca a mi o cuando yo voy hacia él sé que ofrecerle eso es lo que hacen mucho las empresas o las empresas que tienen call center grandes y ofrecen servicios usted llama a pedir un servicio o pedir un producto le hacen unas preguntas y ya sabe que le van a ofrecer tiene una probabilidad muy alta de adquirir estos productos y estos no no se desgaste no lo aburre no le eche tanta cantaleta ofrezcale lo que posiblemente va a comprar eso se hace a través de técnicas de discriminante entonces imagínense el tema de el tema de cómo ustedes pueden ser efectivos frente a esos clientes feriales nuevos vamos a otro ejemplo asociar esto es un ejemplo muy clásico pasó en Estados Unidos es las grandes superficies Walmart aquí lo podríamos hablar como Carrefour o el éxito ellos quieren incrementar las ventas y quieren asociar la venta de dos o más productos entonces nosotros sabemos que hombres de cierta edad les gusta un tipo de revistas pronto digamos revistas como por ejemplo Don Juan Gato Pardo etcétera resulta que en la transaccionalidad o en las ventas de esa gran superficie nos damos cuenta que hay una correlación muy grande de ventas entre qué entre la revista y la venta de vinos cómo nos dimos cuenta claro que son miles millones de datos compras pero nos dimos cuenta que una relación ahí fuerte también nos dimos cuenta que el vino se relaciona con el queso el queso no se relaciona tan fuerte con este pero estos dos sí suponemos pero los datos nos lo están diciendo entonces nos damos cuenta que de todos los almacenes es que yo tengo en el almacén 9 y 5 hombres de 30 años claro es que cuando el hombre va a pagar con sus puntos ahí aparece toda la información de él es una persona de 30 años en promedio los sábados de 2 a 9 pm es que qué es que le tengo que ofrecer todos estos productos en un mismo espacio entonces cuando el joven el señor entra de 30 años al almacén se va a encontrar con un stand que va a estar solo 4 horas 5 horas donde le van a ofrecer este tipo de cosas qué hago yo como retail yo me voy donde las revistas me voy donde los vinos donde los quesos y le digo le voy a cobrar más esas famosas primas de ubicación y todo eso le voy a cobrar más pero este modelo me predice que yo le voy a vender su producto un 40% más ya después de que se fue el sábado desarman el toldo ponen los productos otra vez donde estaban donde creen ustedes hagamos el ejercicio en la ciudad de medellín donde están estas dos tiendas en qué sector bueno este ejercicio es un ejercicio real como lo digo se hizo en walmart y se hizo a través de redes neuronales vamos ahora a tratar de hacer un ejercicio real con datos de ASFE vamos a aplicar una red neuronal que vamos a hacer una empresa de organización de ferias lo que queremos es incrementar la utilidad esto se refiere es vender más stand tener una muy buena ocupación ese es nuestro objetivo esa es la situación de negocios que yo quiero tener voy a predecir las ventas mensuales de la feria eso es lo que va a pretender hacer el modelo entonces aquí si ya vamos a pasar del mundo de powerpoint que todo lo puede hacer a un mundo ya más real este es un aplicativo de minería de datos en este aplicativo que fue lo que hicimos tomamos la información generada del software de ferias de ASFE parte de la información parte de la información vamos a mirar qué fue lo que tomamos acá vamos perdón que vemos acá aquí vemos que esta compañía ha generado tres ferias feria 1 feria 2 y feria 3 que tienen que tienen estas ferias tienen una variable de exerción la tienen que mensualmente mes 1 mes 2 mes 3 esta feria dura 9 meses entonces la hicieron en su versión 2009 2010 y 2011 mensualmente a través del software se puede llevar un índice de exerción cuántas empresas dijeron bueno vamos y después se echaron para atrás también estas B1 B2 B3 hasta B7 son los vendedores de esa feria esto pues puede variar en la siguiente feria puede haber un vendedor adicional eso no tiene ningún problema y cada uno de los stand que ha vendido vamos a hacer un poquito más puntuales vamos a mirar pronto el vendedor 1 con más detalle el vendedor 1 vendió 5 stand en el primer mes 4 3 y así sucesivamente para cada una de las ferias tenemos una utilidad por cada vendedor cada stand tiene un precio determinado resulta que el que más vende stand no es el que más plata genera porque de pronto se concentran unos stand que son más bien pequeños metros cuadrados que su precio no es muy alto de pronto hay un vendedor que se concentra en los stand grandes y ese pronto puede generar mayor utilidad además de además del tema de la utilidad que genera cada uno de los vendedores o las ventas por así decirlo tenemos aquí una venta real que es los gastos las deserciones tienen que ver ahí y eso me vale a mi plata como organizador de ferias y los subsectores o clases de la feria si hacen una feria de educación entonces hay diferentes subsectores si hacen una feria textil hay diferentes subsectores si es textil entonces el tema de ropa deportiva o el tema de lencería etcétera ¿cuántos están por subsector se vendieron en toda la feria? entonces por ejemplo aquí nos damos cuenta que para esta primera feria el subsector A se llevó 207 stand el subsector B 82 y así sucesivamente esos son los datos que podemos extraer de un aplicativo como ASF gracias a que los podemos extraer con facilidad podemos comenzar a analizar entonces ¿qué fue lo que hicimos acá? este ya es un procedimiento lo que hicimos acá fue vamos a coger el 90% de los datos y vamos a tratar de construir un modelo predictivo que me prediga las ventas y vamos a coger un 10% de los datos para comprobar a ver si esa predicción si es buena porque pues ¿de qué qué me gano yo en construir un modelo si lo que me predice es mentira? entonces nosotros ejecutamos el modelo ejecutar el modelo acá está la red neuronal es darle doble clic ejecutar en estos momentos pues yo puedo acá darle clic y ejecutar dentro de esa red neuronal hay una programación que no viene el caso de pronto a exponer y aquí es donde se genera este que está titilando acá este que está acá es el mismo que hay acá simplemente lo generé para que el ejercicio sea muy real yo puedo ingresar a esta red neuronal y mirar qué fue lo que ella encontró vamos a mirar vamos a analizarla ella me dice vea usted estaba intentando predecir qué la utilidad real de su feria el modelo en un 94.7% es capaz de predecir 94% está bastante interesante adicional a eso la red neuronal le dice a usted vea las utilidades dependen en mayor valor de la utilidad del vendedor 2 bueno quién es el vendedor 2 quién es ese vendedor estrella si yo sé que las utilidades de este vendedor son la variable de mayor interés para poder predecir esto en la siguiente feria qué voy a hacer le pongo un asistente ustedes sabrán más de eso le pongo a alguien que lo apoye el vendedor 6 es el siguiente pero no las utilidades sino el vendedor 6 quiere decir los stand entonces yo necesito que el vendedor 6 venda más stand de los que él normalmente vende entonces también lo de apoyo el subsector D quiere decir que mi fuerza comercial o una nueva fuerza comercial se tiene que enfocar en este subsector D ropa deportiva un ejemplo si usted le mete la fuerza a este en esta feria puntual usted lo que va a hacer es que va a maximizar eso eso es lo que dice el modelo sigue vendedor 2 el mes etcétera siguen otras variables que esa importancia le pueden ayudar a ustedes a tomar decisiones para poder que la feria la siguiente feria sea un poco más además de más atractiva generar mucha más utilidad acá está la predicción esto es una gráfica que saca el modelo es decir acá dice la utilidad fue 400 y entonces uno se viene acá baja 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 uy 400 este es el valor predicho y este es el valor real la utilidad era 600 la real subo subo me encuentro acá me voy para acá 600 esto está acomodando esto es una manera como visual de que la predicción es buena si yo tuviera un punto por acá entonces uno decía a ver realmente fue 600 pero el modelo me predijo que por aquí no no está muy mal entonces vamos bien hasta donde vamos vamos bien este ya es el tema neuronal un poquito más complejo donde se cogen todas las variables y se comienzan a asociar dentro de ellas y cada una tiene un peso al interior bueno no es el objeto ahora bien vamos a mirar aquí en este nodito yo que le estoy diciendo yo ya construí el modelo voy a coger los datos para comprobar si el modelo si me está prediciendo lo que es vamos a tratar de hacer esto ya voy a coger los datos de prueba y voy a ejecutarlo voy a ejecutar esta tablita que se llama predicción los datos con los que voy a comprobar son dos voy aquí al final y voy a mirar lo siguiente la utilidad real 141 la utilidad predicha 143.99 para el otro caso la utilidad real 591 la utilidad predicha 627 ya recordemos que es un 94% de yo podría hacer ese modelo mucho más eficiente claro métale más variables que puedan explicar el comportamiento de la utilidad entonces listos ya usted construyó el modelo ahora que vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear la cuarta feria ¿cómo? colocándole más recursos al vendedor número 2 para aumentar las utilidades del vendedor 2 ¿cómo? vamos a colocar el sector D una mayor fuerza comercial para tratar que las ventas crezcan vamos a ver si eso sí se da vamos a hacer vamos a hacer aquí el ejemplo acá para verlo más detallado lo vamos a mirar en Excel entonces dijimos la utilidad del vendedor 2 vamos a mirar después de hacer el ejercicio de darle el apoyo al vendedor 2 y todo esto en la feria 3 él tuvo una utilidad de esto en el primer mes aquí aumentó aquí permaneció igual 36 aumentó pero los otros vendedores posiblemente siguieron igual algunos bajaron subieron como para que no hagamos trampa si usted me dice que a todos le va a colocar muchos más están pues eso tiene que crecer ¿sí o no? no, no, no aquí por ejemplo vemos que 16, 16, 34 modificamos el que nos interesa modificarlo y lo modificamos con unos datos reales pues unos datos no descabellados ahora nos vamos para el vendedor 6 el vendedor 6 en la pasada feria vendió 25 están en el primer mes 25, 22, 4 y fue decayendo entonces en esta vez vendió uno más en el primer mes uno menos dos aquí aquí aumentó un poquito y así él logró vender un poquito más esos son los valores que comenzamos a cambiar en nuestra nueva feria esta es la feria del 2000 la nueva la del 2012 el subsector D comparemos esos dos subsectores en la feria pasada se vendieron no veo bien acá 41 están aquí logramos vender 60 miremos los otros subsectores el A 211 230 62 65 no hubo un crecimiento acá 16, 13 aquí antes bajó esa es la realidad hay veces en una feria tengo menos hay una deserción de clientes entonces voy a coger esos datos nuevos de la feria y voy a predecir vamos a mirar qué es lo que pasa con esos datos de la feria y voy a predecir acá están los nuevos datos los coloco acá esta es la simulación que vamos a hacer y qué es lo que nos dice acá nos dice que con los datos con la fuerza comercial orientada a las utilidades del vendedor 2 incrementando el sector D subsector D tenemos esta utilidad ah bueno pero esa utilidad listo cómo sé que es buena o que es mala vamos a mirarlo comparativamente comparativamente nosotros qué teníamos teníamos tres ferias véalas acá teníamos feria 1 feria 2 feria 3 este ha sido el comportamiento de esas tres ferias qué vemos acá en estos meses la venta seguramente fue baja por eso la utilidad o las ventas fueron bajas el modelo también decía que ojo al mes por allá más abajito decía que una variable muy importante era el mes entonces nosotros también le dijimos vamos a vender más en estos meses vamos a contratarnos vendedores o hacer algo para subir esto un poquito estas eran las ferias normales las tres que teníamos y analizamos ahora vamos a incrementar la feria la nueva feria vamos a incluirla ahí acá tenemos entonces la nueva feria la verde tiene un comportamiento similar no nos puede dar pues una cosa descabellada claro es un comportamiento donde las ventas están fuertemente en el primer mes en los primeros meses y comienzan a decaer de pronto al final vuelven y aumentan pero qué logramos acá logramos que con la estrategia que nos dijo el modelo de minería subir las ventas acá vamos a mirar esta otra gráfica vamos a comparar las utilidades por feria la feria 1 la feria 2 la feria 3 miren la diferencia entre la feria 1 y la feria 2 y la feria 2 y la feria 3 muy similar el crecimiento en las ventas el sector crece porque yo hago estrategias comerciales etcétera pero ahora miren el crecimiento de la feria 3 a la nueva feria que nosotros creamos por decidir meterle todo el esfuerzo toda la energía a las utilidades del vendedor 2 ya al subsector D y también a estos meses que eran los difíciles del 4 al 5 las utilidades una dos tres cuatro veces las utilidades esperadas si hubiese hecho la feria como la venía haciendo normalmente retornando a la presentación aquí vemos la cantidad de stand vendidos en cada una de esas ferias vamos a mirar el sector A nuestra feria la última que simulamos es la de color violeta miren que tiene un comportamiento muy similar el subsector B es más disminuyó con respecto a la primera feria y así sucesivamente miren miren la feria D que es la que más me interesa a mí miren cómo venía la D perdón miren cómo venía y acá hice un esfuerzo ni siquiera ni siquiera superó la de la feria número uno pero solo ese incremento y ponerle interés a los meses y ponerle interés a unos vendedores en especial logramos seis veces más las utilidades de lo que esperábamos miren que ni siquiera superó el nivel de la feria uno este subsector pero lo crecimos y por ende entonces si yo hago un esfuerzo muy grande en este subsector y lo crezco será que mis utilidades van a crecer seguramente pero no de la manera que quiero no de la manera que quiero este sector en el modelo que construimos es el clave para que entonces podamos ganar más dinero muchas gracias por la atención prestada no sé si tienen alguna pregunta frente al tema o al final de las charlas sí sí realmente gracias 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 Ok, se lo voy a mostrar real, real, real cómo es. Miremos aquí en la parte inferior, en la parte inferior aquí dice orígenes. Orígenes, base de datos. Un archivo de texto, porque no todos tenemos el nivel de madurez, el mismo nivel de madurez en el tema de sistemas. Habrán unas empresas que tienen ya un soporte tecnológico impresionante, otras llevan la información en un Excel, en un archivo. Tenemos Excel, la información la tenemos en XML. A través de esto, me conecto al origen de datos. Entonces, yo tengo la base de clientes en un repositorio que se llama Tal. Yo tengo la base de empleados de mi compañía, por ejemplo, en SAP, muy popular. Exacto, entonces lo que yo hago es que estas aplicaciones de análisis de información, de visualización de información, tienen los motores necesarios para poder yo ir al dato. Extraer el dato y poderlo transformar, porque lo más normal es que el dato no esté como yo necesito. Entonces, tengo que transformar los registros. Mira esta parte que dice acá, transformar registros, transformar campos, crear nuevos campos que no tenía, corregir datos. Resulta que hay datos vacíos. Entonces, ¿qué hago? Este cliente no le tengo el sector al que pertenece o no le conozco el producto interno bruto del subsector en la ciudad. Entonces, uno lo que hace es que aplica técnicas de imputación para poderlo analizar. Entonces, básicamente es eso. Ir por los datos, los aplicativos de minería de datos permiten eso. No sé si hay otra pregunta. Hacia adelante. Yo tengo una pregunta. Nosotros cuando digamos que organizamos un evento, nosotros nos enfocamos en crear una oferta atractiva para las empresas que participan en un evento. ¿Por qué? Porque digamos que es bueno saber quién está vendiendo más, quién no vende, quién vende, pero nosotros nos enfocamos en crear una oferta que sea atractiva de por qué la empresa participa en el evento. Entonces, ahí lo que nos enfocamos en el momento es cómo creamos la interacción entre el público objetivo y las empresas interesadas en el público objetivo. No sé dónde vamos a ver el público objetivo y ese tipo de cosas que es lo que más nosotros creamos. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo que cada vez se unen más eventos. Hay más inércitos. Entonces, necesitamos crear cosas especializadas donde si vamos a hacer una oferta internacional, necesitamos traer ofertas internacionales. Pero ¿por qué una empresa internacional no quiere venir a Medellín? Si nosotros no estamos trayendo gente de otro lado, ¿para qué ve que vive la oferta que nosotros estamos viendo? Eso es lo que nosotros nos hemos enfocado. ¿Y cómo creamos el networking entre empresas y personas que están? Oferta y demanda. ¿Cómo la juntamos y cómo hacemos que haga el negocio? Eso es lo que nos hemos enfocado en que funcione. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que si las empresas no sacan el negocio de la premia, participan uno o dos años, pero el terreno es de banco. ¿Por qué? Porque podemos vender mucho, pero si se le hubiera gustado al día, no vuelve. ¿Por qué? Porque para ellos no hubo una inversión donde él pudo sacar algo de provecho de ahí. Claro, lo que entiendo es que no solo el esfuerzo de mercadeo va dirigido a mi cliente primario, sino al cliente del cliente. ¿Sí o no? Tengo que estar pendiente de, por ejemplo, quiénes son los que consumen artículos deportivos. Yo sé que esta marca hace los artículos deportivos y yo quiero traerlo acá. Pero quién es el que los consume y cómo puedo analizar esos comportamientos para que en una futura feria vuelva ese cliente de artículos deportivos. Pues realmente, aplicaciones como ASFE, que reúne toda la gestión de la organización de la feria, te ayuda a dar una visual de tus clientes. Ahora, si uno quiere saber el mercado, cómo se mueve, uno tiene que comenzar a complementar sus análisis con variables macroeconómicas. Con variables del sector que difícilmente una aplicación te las puede dar, así sea muy especializada. ¿De qué me refiero? Digamos que vamos a hacer una feria asociada a todo el tema visual, de publicidad, diseño gráfico. Me estoy inventando algo. Y usted ya tiene una experiencia de haber hecho una feria de esas. Usted analiza los datos y va a poder tomar decisiones para que su feria sea mejor. Pero hombre, ¿quiénes son los clientes de estas agencias de publicidad? Entonces uno llega y se acerca a información que puede obtener con cierta facilidad o otra no. Y uno se va al DAN y dice, venga, dígame cuál es el crecimiento económico de este sector por ciudades, en el país en general. Dígame la tasa de población de la ciudad en el momento que yo hice la feria, ¿cuál fue? Y en la siguiente feria, ¿cuál fue? ¿Será que el tema de la población influye en eso? El tema del IPC y todo. Todas esas variables alrededor detrás que una aplicación de estas no te las va a manejar porque no es el foco. Las tenemos que ir a buscar para complementarlas. Te voy a dar un ejemplo pequeño. El ejemplo es de, es real, lo hicimos en un ejercicio de apoyo a una microempresa de detergentes. Estas empresas que cuando uno va al supermercado hay una bolsita de detergente pero no le ve la marca. Venden bastante, venden bastante pero tienen su público objetivo. Entonces ellos tenían un problema muy grave y era, venga, lo que pasa es que yo despacho mercancía de los pueblos pero hay veces despacho más de lo que tengo que despachar. Entonces tengo que pagar un almacenaje, el almacenaje pues del producto, eso me cuesta. Pero en otras ocasiones me quedo sin producto. Entonces, ¿qué? La competencia entra ahí. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue que se analizaron los datos del cliente, mirarlo acá que acá lo tengo a la mano, por si de pronto se generaba un tipo de esa pregunta. Vamos a mirar a ver qué datos tenemos acá. Entonces, ¿el cliente qué me dio? ¿Qué nos dio? El cliente nos dijo, vea, estas son mis ventas, datos que usted tiene. Usted conoce a sus clientes. Pero me dijo, vea, la población de donde yo voy a vender mi producto, ¿será que es importante? Entonces nos fuimos a mirar la población de esos diferentes pueblos. ¿Será que la tasa de desempleo es importante para la venta de mi producto? Eso no me lo da el software que tenga la empresa que fabrica detergentes al interior. Ellos están pensando en producción, en químicos, una gran cantidad de cosas. Pero entonces miraron la tasa de desempleo ubicada en cada uno de estos municipios. ¿Será que los gastos de publicidad que yo generé en esas ciudades tiene algo que ver con mis ventas? Ese dato sí lo tenés. Entonces, yo sé que en este municipio hice tanta publicidad, hice un tablado para promocionar el producto, etcétera, etcétera. ¿Será que los competidores alrededor mío influyen en mis ventas? Eso de pronto no te lo da la aplicación en este caso de ASFE, en el tema de ferial. No, yo tengo que mirar y salir, ey, ¿quién es mi competencia? Ey, ¿quién más monta ferias? Ey, ¿quién tiene una feria similar a la que yo tengo? ¿Será que si en esa ciudad alguien monta una feria similar, yo puedo entrar o no puedo entrar? Esta es una variable del modelo. Finalmente, después de ejecutar eso, ¿qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que aquí el modelo, después de desechar varias variables que no tenían interés, la tasa de desempleo y la población son fundamentales para la venta de eso. La tasa de desempleo y la población, dos variables que no tenías ahí, dos variables que son muy análogas a lo que me estás diciendo, ¿qué es lo que quiere el cliente final? Eso lo tengo que buscar yo. Si yo hago una feria sobre mascotas, yo sé quiénes son los que manejan el tema de mascotas, las clínicas veterinarias, los que crean productos, los que hacen los concentrados, etcétera, etcétera. Pero, ¿quién es el cliente final? Y ese cliente final, ¿qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cómo puedo obtener esa información? ¿Será que en algún lado dice, en Medellín hay tantas mascotas? ¿Será que no tengo esa información? Entonces, me la voy a levantar, voy a hacer una encuesta. Y esa encuesta puede ser input para complementar con la información que tiene un aplicativo de estos. ¿Sí respondo más o menos tu pregunta? Sí, sí, pero yo lo que preguntaba es cómo medimos la cantidad de ofertas de imágenes que están juntando y lo que se está generando de ahí, ¿cómo lo implementamos? Hay unos modelos estadísticos que me permiten evaluar. Yo estaba así en esta feria y en la siguiente feria estaba así. ¿Será que hubo un cambio, un crecimiento frente a la deserción de clientes? Frente a la venta de stands. Hay unos modelos estadísticos que me permiten evaluarme y decir, ¿será que esto sí mejoró? Esos modelos estadísticos son los mismos modelos estadísticos que se utilizan en las elecciones presidenciales o algo así. Después de este debate, ¿será que el candidato tal perdió votos? Ah, bueno, después de que hice esta feria, la siguiente feria que llegó, ¿será que bajó, subió o qué? Realmente el tema es muy amplio, las variables son muchas. Aquí tocamos unas cuantas variables que genera el aplicativo, genera muchas más y los tipos de análisis también son bastantes. Entonces, lo importante es eso, lo que tú estás definiendo, hey, esta es mi necesidad de negocio. ¿Dónde obtengo los datos para comenzar a arrancar? Y muchas veces no es fácil. Muchas veces yo tengo claro cuál es el norte. Arranco a hacer el modelo y no me da. Por aquí no fui, voy por otro lado. No sé. No sé. Gracias. 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 Ah, sí. Eso, hay diferentes tipos de software. Aquí hicimos el ejercicio. Simulamos una feria, una cuarta feria, y ya teníamos los resultados de esa cuarta feria. Miremos a ver si funcionó los cambios que definimos. Ese fue como el ejercicio de simulación. En la vida real, pues, hacemos los cambios, esperamos que pase la feria y decimos, ¿será que sí le pegamos donde era o nos descachamos, pues, como se dice vulgarmente? Muchas gracias. Mi nombre es David Camilo Perdomo, soy el director de proyectos y desarrollo de la empresa Columbia, ASPI. Y en el día de hoy los acompañaré contándoles y mostrándoles la facilidad que tiene un sistema como ASPI para la creación de eventos en tiempo real. Les voy a presentar el video de presentación para que rápidamente y de manera resumida nos demos una idea de lo que podemos hacer y lograr con corto tiempo y con herramientas simples. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, entonces, ASPI es un sistema que nace a partir de la necesidad que se encontraban en el medio las empresas que administraban espacios y recintos y que eran creadoras de ferias, los creadores de eventos que tenían problemas a la hora de ejecutar y analizar su información. Luego de conocerlos y de entablar conversaciones con muchas empresas, encontramos que hay procesos que hoy en día, espero no sea el caso de ustedes, pero hoy en día aún hay procesos que utilizan demasiado papel. Que todo lo que se hace, se hace basado en mapas impresos, en leaky paper, correctores, lápices y rápidos. Y estos de los micropuntas y los rápidos para hacer rayones y demás. Entonces, luego de encontrar que en el mundo digital y en medio de la inmediatez, las empresas todavía imprimen planos, todavía diseñan en PowerPoint, todavía diseñan en Corel y en Illustrator, sus mapas y sus floor plans. Decidimos crear una herramienta que solucionara en un principio la forma de hacer planos en línea. Y nace una herramienta de diseño en línea de planos digitales. Pero también nos dimos cuenta que no solo la gestión llegaba hasta ahí. No solo se utilizaban los planos para ubicar al posible expositor, sino que además se utilizaban los planos para hacer las ventas, para que el vendedor fuera el encargado de proponerle al expositor la forma de dónde va a ser el stand, para que generara y gestionara los espacios vendidos y para que finalmente la logística implementara la información. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Vamos a crear una feria real, donde en cuestión de minutos vamos a poder crear nuestro plano digital, nuestra disposición de los stand y vamos a empezar a hacer una venta. Hacer seguimientos y hacer reservas. Este es el ejercicio que vamos a hacer a través de un sistema como el de Gaspi. Entonces, lo primero que hay que hacer... Gracias, Luis. Gracias. Lo primero que hay que hacer es crear un usuario en un sistema, el cual nos va a servir de sistema administrativo, pues obviamente es nuestro sistema privado y personal. Por lo tanto, necesitamos que la información que se cargue sea propia. Ese usuario administrativo va a poder organizar toda su compañía y organizar toda su información empresarial y gestionar todos sus diferentes públicos y roles. ASFI está construido para hacer una aplicación en línea, en tiempo real, que busca ser una red social de negocios a través de las ferias y de los eventos. Entonces, toda persona que pertenece al sistema va a poder tener un perfil público personal. El que vemos en pantalla es Fernando Másmela, nuestro gerente de Columbia. Y vamos a poder tener empresas, recintos y ferias. Es decir, cualquier persona dentro del sistema ASFI va a tener la posibilidad de promover sus espacios, promover sus empresas y promover su información personal de negocios. A su vez, va a poder invitar a otras personas a que hagan parte del sistema. Es decir, todas las personas que van a ser nuestros visitantes, nuestros expositores, nuestros vendedores, van a tener un perfil personal, un perfil de negocios que nos va a poder permitir y hacer relaciones en línea en tiempo real. Ese es uno de los valores complementarios que tiene nuestro sistema. Digo complementarios porque el core del negocio, pues obviamente es que nos facilite y nos ayude la vida en el proceso de generación de empresas y de administración de lo mismo. Pero les cuento de una vez que es posible que el sistema se convierta en una red de negocios permanente. Dentro del sistema, entonces, podemos tener, como les decía, perfiles que nos sirven para completar información personal. Podemos tener empresas, podemos tener ferias, podemos publicar y promocionar productos, ya sean de nosotros, ya sean de nuestros expositores. Y lo mejor es que nuestros expositores o las personas que van a participar en nuestros eventos, a su vez, también van a poder generar y construir sus propias páginas y sus propios perfiles. Es decir, ellos durante la feria van a poder promocionar sus propios productos. Entonces, es un sistema que no solamente los va a ayudar a ustedes en la gestión comercial del antes de los eventos, ni los va a acompañar solamente en la feria, ni el después, sino que también le va a dar valores y beneficios a sus expositores. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a acceder a una de nuestras empresas. En este caso, vamos a acceder a Columbia, vamos a hacer el ejercicio con nosotros. Con plaza mayor. Creamos ya la feria, ¿cierto? Ya está creada previamente. Previamente, pues, para no hacer el ejercicio y llenar el formulario, los datos, la información y subir el logotipo, a plaza mayor le hemos creado una feria, una de muchas ferias, que se llama Mundo Mascotas. Entonces, es tan sencillo como decirle nueva feria y crear una feria. Entonces, cada que necesitemos crear una información, llenamos los datos necesarios de dicha información, como son el nombre, el logo, la información correspondiente. ¿Cierto? Entonces, la feria, cuándo comienza, cuándo termina, en qué países, qué sectores, qué grupo público y target objetivo, pues, se necesita. Pues, en este caso, ya previamente hemos creado la feria Mundo Mascotas. Entonces, vamos a acceder a Mundo Mascotas. Ahorita que Gustavo nos hablaba de si íbamos a hacer una feria de mascotas, teníamos que empezar a conocer nuestro sector. Listo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Lo primero es que tenemos que tener una feria, ¿cierto? Ya hicimos la planeación, ya hicimos la investigación de mercados, sabemos que la feria se va a llamar Mundo Mascotas, que la vamos a realizar en algún lugar que tenga unas características especiales. En este caso, como aún no hemos definido dónde va a ser, entonces, el sistema nos dice, para vender, diseñar, tengo que asignarle pabellones o están a mi feria. Entonces, vamos a seleccionar los planos. ¿Cuáles planos? Pues, como la feria es en Plaza Mayor, y Plaza Mayor ya hizo el ejercicio como recinto, porque los recintos pueden cargar sus planos y ofrecérselos a todas las empresas previamente, de modo que ya no tenemos el problema de que nos lo mandaron en AutoCAD y el diseñador no sabe manejar, o que los planos me los enviaron en baja calidad, o que no tengo el JPE correspondiente, o que le construyeron unos muros nuevos, y yo tengo un plano de hace 10 años. Entonces, el recinto, en este caso Plaza Mayor, tiene a su disposición ya los planos cargados, entonces, esta feria va a ser en Plaza Mayor. Y él me dice, pues, en qué recintos o en qué pabellón lo voy a hacer, como es un ejemplo de ejercicio. Entonces, supongamos que, Luis, ¿nos colaboras? ¿Dónde Mundo Mascotas? ¿Dónde va a ser? En el amarillo. Yo tiré el blanco, el central y el azul. Bueno, supongamos que vamos a tener dos pabellones. ¿Vale? Entonces, aquí vemos todos los pabellones que ya Plaza Mayor previamente ha cargado. El diseño y el fondo, pues, es editable y modificable en línea. Es decir, en cualquier momento podríamos ver unos planos con arbolitos, y con maquetas y con carros, el plano base. Estoy hablando de los planos iniciales. Entonces, ya definimos dónde va a ser, ¿cierto? Ya llamamos a Plaza Mayor, le preguntamos que cuando tenía una reserva, el sistema le permite a Plaza Mayor saber cuándo tiene ocupado y cuándo no un lugar y un recinto. Entonces, uno fácilmente podría mirar a través del sistema si el pabellón azul en las fechas que yo quiero hacer está disponible y ya nos está ahorrando parte de la gestión, ¿cierto? Ya de una vez estamos teniendo un calendario de eventos. Cuando ya nos definen dónde va a ser, entonces el proceso siguiente es, bueno, ahora necesito la distribución de los stand. Entonces, vamos a generar la administración de los stand. Es decir, ya Plaza Mayor le hicimos lista, entonces, por favor, mándenos el plano. Entonces, el comercial se encarga de decirle al diseñador que por favor le exporte una versión en JPG para que el cliente la pueda abrir. El cliente coge ese JPG, lo importa en PowerPoint y empiece a hacer cuadritos para después mandar. Estoy muy lejos de la realidad. ¿Todavía funciona así en algunos lugares? ¿Sí? En algunos casos aún se ven. Vale. Entonces, listo. Entonces, como yo ya definí que en mi feria voy a tener dos pabellones, pues no me muestra el resto de planos. Pues yo no necesito el hall, no necesito el verde que aún no está, ni la caja de madera ni los demás, sino que yo ya elegí dónde voy a hacer mi feria. Entonces, lo primero que voy a hacer es diseñar los stands. ¿Cierto? Entonces, ya no tengo que mandarle a una compañía externa a que analice las áreas, a que me calcule cuántos stands quiero vender, que se me demore una o dos o tres semanas entregándome la propuesta de distribución de stands, sino que yo llego, me siento en el ASFI, abro el programa, veo los planos que previamente Plaza Mayor ya nos ofreció y nos puso a disposición. Y entonces aquí viene la otra pregunta, es decir, bueno, ¿qué tipo de stand y de público voy a tener? ¿Cierto? Entonces, digamos que la feria de mascotas, ¿cuánto pueden tener los stands en promedio? Necesitamos que están muy grandes, pequeños, de 12 metros. O sea, están de 4 por 3 metros. Listo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, voy a definir unas zonas, unas áreas. Pues yo lo voy a hacer muy rápido, por ejercicio, para que miremos la facilidad y la practicidad. Pues obviamente hay que tomarse un poquito más de tiempo calculando las zonas, calculando los grupos y demás, pero no es que sea una tarea muy, muy compleja. Entonces, lo que primero que voy a hacer es que voy a definir que en esta zona de acá, en la mitad de ese pabellón, quiero hacer stand de 4 metros. Esta herramienta es en línea, lo que, como decía el doctor Gabriel Jaime, lo permite que cualquier persona, esté donde esté, pueda realizar negocios, hacer gestiones, compartir información, analizar la feria, tener datos, tener toda la información en tiempo real. Entonces, vamos a hacer nuestros stands masivos. Entonces, les decía que íbamos a seleccionar una zona donde íbamos a crear stand de 4 por 3 metros. Y tenemos la posibilidad de decirle que si los queremos de una vez numerados, que si pares, impares o consecutivos. ¿Cierto? ¿Por qué pares, impares o consecutivos? A veces está la necesidad de partir un stand en dos porque no me alcanzó y quiero un poquito menos. Entonces, uno puede prevenir de una vez esa información y dejarlos intermedio. Y puedo, además, crear una distribución personalizada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo crear grupos o islas de una vez de stands. Entonces, quiero islas o grupos de 4 stands por 2. Que cada 4 están por 2, haya un corredor. También puedo definir el ancho de los pasillos. Entonces, como son mascotas, voy a tener pasillos de 4 metros en los verticales y 4 metros horizontales, que es lo que me exige la norma porque la ARP lo pide o de 5, o como van a haber niños, entonces necesitamos que sean más grandes o por el contrario, pues, ya ustedes son los encargados de esa gestión. Le damos crear. Y el sistema lo que hace es que en el punto donde estamos, nos crea nuestros stands masivos. Entonces, nos creó stands de 4 por 2 grupos y en cada una de esas zonas, pues, vamos a tener los pasillos correspondientes. Después, yo quiero decirle que quiero hacer una distribución personalizada y voy a hacer unos stands de 3x3 para otro grupo de locales. Voy a hacer unos más grandes a un lado, otros más pequeños. En este caso, no voy a hacer distribución personalizada. Quiero que sean pares y que comiencen el número 200. Entonces, yo podría iniciar a partir de un número determinado, cada que cambie de pabellón o de zona o de información. Y creo una distribución donde él me llena en ese espacio la cantidad de stands que así se requieren. Entonces, ya ahí tenemos nuestro espacio lleno. Entonces, decimos, ve, pero ¿cómo hago? Pues, obviamente, ¿cómo va a pasar la gente? Entonces, aquí ya simplemente decimos, bueno, yo quiero que este corredor... Quiero mover un grupo de stand, quiero generar un corredor, quiero dividirlos y hacer una distribución no convencional, ¿cierto? para permitir que las personas visiten todos los grupos de stand. Entonces, podríamos perfectamente aprovecharnos del plano y del espacio, conociendo que ya tenemos los stand en una medida determinada y en un tamaño determinado y hacer nuestra propia diagramación. ¿Hasta ahí fácil o difícil? ¿Cuánto nos demoramos haciendo esto? Alguien que haya hecho... Hola. Por grupos. Entonces, lo que tendrías que hacer es que, digamos que, bueno, ya quiero que estos no sean ahí, ¿cierto? Sino que en este pedacito quiero ya crear un stand de... Quiero crearlo lo que ocupe esto. ¿Cuánto me mide esto? Bueno, entonces aquí miramos si de 6,70, bueno, entonces ahí me caben un stand de 7 metros por 5,91, bueno, entonces ahí me caben un stand de 6. Entonces, hacemos un estimado para saber qué área tenemos, ¿cierto? Y le damos a actualizar, entonces ya creamos un stand con una medida personalizada. ¿Sí? O puedo eliminar una zona, digamos que yo quiero eliminar esta zona y nuevamente crear stand masivos ya en este espacio donde ya mis stand van a estar revueltos, ¿cierto? Ya aquí voy a hacer de 2 por 3. Nuevamente los voy a distribuir y esto los voy a separar cada 3 metros. Grupos de 3 por 2, que son más pequeñitos, y cada 3 metros. Entonces, es empezar a jugar, pues es sentarse y hacerlos y tenerlos. Sabemos que la medida del plano original está a la escala real, hay que identificar las convenciones, pues la idea es no montarlos sobre las columnas, ni en las escaleras y las puertas, tenerlas presentes, los gráficos pues de plano van a seguir siendo los mismos, pero van a poder jugar. Y ya, pero es que yo quiero que por ejemplo la zona de los que vienen internacionales sea de otro colorcito, perfecto. Entonces, separemoslos y seccionémoslos para que cuando sea la hora de vender identifiquemos cuáles son los internacionales. Y que los que prestan servicios están por acá. Perfecto. Y que este stand, no, este stand me está pagando una publicidad adicional con la cual yo voy a rentabilizar mi sistema. Y a ese stand le ofrecí que tuviera un color que además le iba a destacar su borde y que además el borde iba a ser muy llamativo. Nada es llamativo, qué pena. Vamos, un colorcito más. Y venga, ¿y yo para qué le voy a poner un color? Ahí en pantalla se ve un poquito más oscuro, es más vivo. Pues ya igual tienen una paleta de colores muy grandes para elegir. Y venga, ¿y yo para qué le quiero poner color a un stand? Fácil. Usted le dice, venga, todos los planos que se van a generar impresos, cada que alguien me compre, se le va a mandar un plano digital, cada que alguien reserve, se le va a mandar un plano digital, cada que la persona me consulte, va a mirar un plano digital, usted va a estar destacado. Entonces la gente va a decir, ve, ¿y este quién es? Va a pasar por encima y lo va a identificar. Promuébase en el plano digital, porque la búsqueda ya no es listado de expositores, mascotas, nombre tal, teléfono, nombre teléfono. No, no, ahora ya va a mostrar el nombre, el teléfono, la página web, el logotipo. Ya ustedes tienen la posibilidad de que en vivo se haga. Ya vamos a ver el ejemplo. No, ya no hemos vendido. Por ahora estamos preocupándonos por el stand. Pero digamos que queremos más. Entonces, por aquí tengo que poner, ah, no se les olvide, ¿cierto? ¿Dónde quedan los hidrantes? Que después no nos digan que la ARP no pusimos sitios de información, ¿dónde queda la zona Wi-Fi? En fin, los íconos son personalizados. Pues hay una galería de íconos, pero ustedes pueden subir los que a conveniencia manejen. Y supongamos que Google nos está comprando este stand y él quiere que esté patrocinado. Entonces, tenemos el ícono. Déjame acerco un poquito. Entonces, fácilmente le podemos decir, venga, es que no solamente le voy a destacar su stand, sino que le voy a poner su logotipo. Y ya, en todos los planos de aquí en adelante quedaron con logotipo. ¿Están bien con esta distribución? ¿Les parece? ¿La podemos vender? ¿Es creíble? No, es que necesito más stand, pues. ¿Cuánto stand hicimos ahí? ¿Cuánto nos demoramos? Bueno, ya lo guardé. ¿Qué sigue después del proceso de que tengo el stand? Entonces, ya viene entregarle a los ejecutivos y a los vendedores para que vendan, ¿cierto? Entonces, yo empiezo a crear mi grupo, le empiezo a dar unos roles y le digo, venga, usted va a ser vendedor, usted puede vender. Usted va a ser comunicador, usted puede publicar en la página web. Usted va a ser de logística, usted puede exportar las listas y los usuarios. Usted va a ser el administrativo, usted puede hacer las estadísticas y demás. Vámonos a vender, que es como el otro punto importante de la gestión. Hay que tener presente que todo lo que estamos generando en este momento nos genera datos. Datos que después pueden ser tabulados y analizados, que es la otra parte importante. No se nos queda en el papel. ¿Ven qué versión de plano fue la que te viste? La 80. Ah, no, vamos a la 84. Esa ya no te sirve, porque ya este lo cambiamos y este lo unimos y este lo agrupamos. Entonces, ya el vendedor se va con nuestro plano impreso. Ah, no, ya no es impreso. Se va, simplemente le pide prestado el computador en la oficina del cliente. Le dice, venga, tengo estos están de 6 metros. ¿Ya los vieron? Tengo estos están disponibles de 9 metros. Tengo estos están de 12 metros o tengo uno de 42. ¿Cierto? Ya no hay que estar pendientes de cuáles son sí y cuáles son no. Entonces, el cliente, ¿qué te va a decir? Me gustó este esquinero, porque es una zona amplia, la gente puede parar, voy a tener buen flujo. Entonces, listo. ¿Qué quiere hacer usted, reservarlo o venderlo? No, yo tengo como duda. Entonces, lo voy a reservar. Listo. Entonces, regáleme su nombre. Entonces, creamos la empresa. ¿Sí? Entonces, cuál es el correo del cliente para que le llegue la información y la foto, cuáles son los datos, el NIT. Pues, ya es un proceso de creación. Yo, por aquí, creé una empresa de prueba de nosotros mismos, pues, para que no empecemos a llenarle de correos a la gente con un stand que no le vamos a vender hoy. Pero sí, pues, la próxima semana ya estará disponible el plano real de Mundo Mascotas, por si tienen clientes que quieran participar, bienvenidos. Nombre del stand. Digamos que le pudiéramos, si no queremos que sea un número, sino, por ejemplo, que el stand de comunicaciones o el stand de información o el stand de la cafetería, podríamos ponerle nombre personalizado. No todos los planos llevan números, ¿cierto? A veces hay unos stand que tienen nombre, lo podemos hacer. Podemos hacer un valor de stand, pero decirle hasta cuándo está disponible. Es decir, cuántos días, cuántos días le voy a permitir la reserva. ¿Eso con qué fin? Con el fin de que ustedes puedan hacer seguimiento y trazabilidad. Saber cuándo reservaron, quién fue el vendedor que la reservó y hasta cuándo. Obviamente, el hasta cuándo lo que va a hacer es que le va a mandar una alerta y le va a decir, señor, bien, usted tiene una reserva que se le vence dentro de cinco días. Por favor, hable con su ejecutivo tal para que se comunique con él y cierre antes de. Cuando se vence, le dice, la reserva se ha vencido. Si en cinco días no se concreta, será eliminada. Entonces, uno puede definir tiempos de eliminación inclusive para que no se le estén ocupando los stand. O uno puede estar alargando las ferias. Ustedes pueden hacer lo que a su gestión más le convenga. Yo simplemente les doy ejemplos rápido. Listo. Dice, hay una reserva y un stand. Y ya lo tengo reservado. Y, obviamente, yo quiero este. Este sí lo quiero comprar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a vender. Pero ese stand, como es tan grande, aquí vimos que es el stand más grande, lo quiero multiexpositor porque yo soy la cámara de comercio y quiero que en ese stand se encuentren 15 personas. O voy a reunir a los microempresarios que venden collares de perros, que no tienen cómo pagar un stand. Y collares no, los collares sí se venden muy bien. Algo, solamente bañan perros. Entonces, 10 personas que van a estar ahí reunidos. Yo puedo ser multiexpositor y puedo empezar a registrar varias expresas. Entonces, voy a registrar a Columbia, voy a volver a registrar a otra Columbia. Con el fin de que en el directorio interactivo, cuando busquen a Columbia o a Pepito o a Lasfi o a Plaza Mayor y estén en ese stand, no solamente aparece a cámara de comercio. Hoy en día, los sistemas registran a quién, al que pagó. ¿Qué es quién? Cámara de comercio. ¿Cierto? En este caso, todas esas empresas van a tener la posibilidad de darse a conocer y destacarse dentro del sistema. ¿Cuánto valió y cuándo la creó? Te voy a realizar la compra. Aquí estamos comprando y vendiendo de una manera muy rápida, muy efectiva. ¿Qué vamos viendo? Aquí en este punto, dice reservado. ¿A cuántos están? Hicimos 84. Aquí ya nos damos cuenta que tenemos uno de 84 reservados. Tenemos 82 de 84 disponibles y tenemos uno de 84 vendidos. Nos va dando un semáforo en tiempo real para saber cómo está nuestra feria. Si yo me paro por los stands de 9 metros, empieza a haber un semáforo de color. Ahí vemos el que está reservado. ¿Se acuerdan? Que lo reservé. O si yo quiero decir, muéstrame los vendidos. Ahí se iluminan los vendidos. Pues no tengo sino uno. Muéstrame los disponibles. Se iluminan el resto. Muéstrame los reservados. Entonces, yo puedo empezar a hacer mezclas de color. ¿Cómo se sabe eso normalmente? No, a punta de corrector. De resaltador, no de corrector. Qué pena. Ahorita lo mencioné también. Bueno, que el resaltador. Sí, no. Bórremele esa linecita porque esos dos stands ya son de una sola empresa. No, sí. Estoy equivocado. Bueno, ya tengo entonces dos empresas. La idea es, pues, seguir vendiendo, seguir gestionando. Yo quiero enviarle por email. Entonces, yo le digo, ah, lo voy a enviar esta propuesta. Bueno, ese ya lo vendí. Pero digamos que, vea, tengo ese stand disponible. Tengo ese stand disponible. Se lo voy a enviar. Te propongo esta esquina porque me parece muy práctica. Tu producto se vería muy bien ahí, ¿cierto? Ya ustedes como vendedores saben que eso es una gestión bien interesante. Es lo que hace es que manda una fotito, mensaje enviado. Pues, yo no tengo mi correo abierto. Ahorita miramos el mensaje. A ver si lo tengo abierto. No, no lo tengo abierto el correo. Bueno, lo que hace es que le manda un plano digital. En seguida miramos cómo queda para no demorarnos más en este punto. Y ustedes no tienen que, espérate, yo exporto el PowerPoint y míralo. Si lo ves, es el de la esquina. No, ahí va marcado con el número, con la información y quiénes están al lado. Si yo paso por aquí, aquí arriba, voy a identificar la información comprado por, ¿cierto? Entonces, allá dice Columbia SAS. Si Columbia SAS de prueba tuviera ya subido el logo, arriba, pues, tendríamos el logo. ¿Quién fue el vendedor? Recuerdan que me logué como Fernando. Entonces, ahí dice que el vendedor fue Fernando. El número de la orden. Ese número de la orden es un número único que ustedes van a poder relacionar y exportar y conectar con sus sistemas de RP, con sus sistemas externos y de gestión que actualmente manejen. Y, bueno, ya después miramos a fondo, cuando quieran, cómo funciona el resto. Entonces, ah, bueno, ya diseñé y ya vendí, ¿cierto? Ya diseñé y ya vendí. ¿Qué más puedo hacer? Entonces, puedo tener el listado de expositores donde yo puedo ir conociendo quiénes son las empresas que ya están en ese listado, pues, que ya hacen parte de todo el proyecto. Entonces, aquí me dice, listo, ¿quiénes hay de expositores? Vea. Está esta empresa, en el están 328, este es el teléfono, este es el correo, esta es la de prueba, esta es la real, ¿cierto? Tiene, ah, bueno, no he configurado la feria, hay que configurar la feria. ¿Qué vamos a configurar de la feria? ¿Cuántos están, cuántas escarapelas por metro cuadrado le vamos a dar a las empresas? ¿Cuántos días va a durar la reserva? ¿A quién se le va a enviar los correos electrónicos? Van a hacer toda la gestión a través del mismo sistema. Desde aquí puedo empezar a registrar expositores. Ah, listo, para Columbia. Entonces, voy a registrar a esta persona que va a ser expositora, a esta persona que va a ser expositora. Entonces, desde aquí pueden hacer la gestión. Y esas mismas empresas lo pueden hacer. Puedo generar algo que se llaman los códigos QR, que son unos formatos de identificación, que lo que hace el sistema es que exporta un archivo en PDF que permite hacer impresión de la información de todo el sistema para ubicarlo en los stands de la feria. Esos códigos, yo estaba en el blanco, ¿cierto? Ah, no tengo imagen aquí. Bueno, aquí debo cargar una imagen. Lo que se hace es que generamos un... Vamos a cargar esto, no sé qué es. Es que el sistema se encarga de generar un archivo en PDF para imprimirlo y ubicarlo en los stands. Es decir, es una especie de identificación que se va a ubicar en cada uno de los stands, que va a permitir que las personas que visiten la feria tengan el contacto de esa empresa a través de su teléfono. Que lo puedan escanear, que lo puedan... Aquí está ya el archivito. Entonces, pues, obviamente van a poner una imagen bonita, no van a colocar esto, van a colocar el logo de Mundo Mascotas, te invita, algo, ¿cierto? Y vamos a tener dos códigos. Un código pequeño y un código grande. Donde, al escanearlo, con un celular que tenga cámara y que le da códigos QR, vamos a poder, en el pequeño, guardar la información de contacto del expositor. Es decir, nombre, teléfono, empresa, página web, dónde lo conocí, como contacto telefónico. Entonces, me ahorro pedirle la tarjeta personal, aunque son buenas las tarjetas, pero a veces se nos olvida dónde las vimos. Otras veces está muy ocupado y dice, ay, yo necesito hablar con esta persona, pero entonces le tomo la foto, me llevo el contacto y después lo llamo. Y el grande va a permitir conocer su estado en línea. Él va a tener un perfil público donde las personas van a poder mirar los productos que él previamente subió, la información de contacto, con quién me debo contactar si quiero hacer negocios, las promociones que tenga y la información requerida. Bueno, y, listo, entonces, generamos identificaciones, es decir, escarapelas. Podemos generar tipos de roles. Una feria como Colombia Moda, por ejemplo, necesita muchos tipos de escarapelas. Por aquí las podemos gestionar. Podemos decirle que necesitamos compradores, expositores, invitados de logística, de montaje. Entonces, podemos crear y diseñar escarapelas por cada tipo de persona, de modo que ustedes puedan hacer gestión y almacenamiento. Finalmente, me voy a ir a una feria. Finalmente, ¿a qué vamos con esto? Que ya cuando vendamos, registremos y administremos, todo eso es durante el tiempo previo. Posterior a eso, vamos a poder encontrar... Posterior a eso, vamos a poder encontrar la información en tiempo real, que sería la exposición durante la feria. Ya nos conseguimos unas pantallas bien bonitas. Y decimos que nos cargue el directorio interactivo. Entonces, ponemos unas pantallas, ponemos unos equipos. ¿Hola? Ah, ok. Y vamos a tener de una vez listo nuestro directorio interactivo. Es decir, no hay que decirle al programador que, por favor, programame el directorio, que el plano, que para que se vea, que, por favor, hágamelo uno y lo otro. Sino que aquí tenemos nuestro plano. Entonces, yo quiero decirle, este es el caso de Colombia Moda, yo quiero decirle que me muestre un pabellón en particular. Entonces, le doy clic al pabellón. Él me muestra los stands. Entonces, aquí puedo ir viendo... Bueno, aquí tenemos el mini plano para que... Puedo ir viendo las empresas, ¿cierto? ¿Quién es la empresa? Puedo ver el perfil, puedo irme a buscar esa empresa. Puedo agendar una cita con esa empresa. Y puedo hacer búsquedas personalizadas que me puedo llevar previamente para ir a buscar. Entonces, necesito ir a conocer, y son 500 empresas, y necesito solamente los que vendan peinillas para pelo de perro crespo. Entonces, si la persona colocó que tiene productos llamados peinillas, vamos a encontrar las empresas que únicamente tengan esa información. En este caso, voy a decirle que me muestre las empresas de Argentina. Entonces, cualquier persona llegó a la fera y dice, uy, yo quiero exportar a Argentina, voy a ver quiénes están participando en la feria de Argentina. Él me dice que en el pabellón amarillo hay cuatro resultados, que en el pabellón blanco hay cinco resultados. Y yo podría empezar a mirar cada una de esas empresas. O le podría decir que me muestre... que me muestre todas las empresas. Vamos a... me armar un poquitico. Ah, bueno, casualmente todas están juntas. Ah, bueno, es un multiexpositor. Pero todas las de Argentina están ahí, en el caso de este pabellón. Entonces, tenemos unas búsquedas donde puedo tener búsqueda por producto, por persona, por empresa, que no me tocó hacer un esfuerzo adicional, sino que en la medida que mi vendedor, o que yo hacía la gestión de ventas, e iba vendiendo, e iba reservando, automáticamente iba creando un director interactivo. Entonces, aquí tenemos que ya hicimos el proceso previo, hicimos el proceso durante la feria, y el posterior, o el previo también, es empezar a conocer los gráficos estadísticos, algunos de los datos tabulados de todos los que genera el sistema. Digo algunos, es porque ustedes, con la magia de los datos, y herramientas como la que Gustavo nos presentó, o con un buen manejo de información, lo que logramos es poder generar nuevas gráficas y nuevos datos tabulados. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una gráfica simple, donde me muestra el porcentaje de están que se vencieron, es decir, los que se vencieron y no se cerraron, ¿cierto? Los que están próximos a vencer, bueno, ninguno se alcanzó a visualizar, los que se reservaron y no aparecieron vencidos, y podemos empezar a jugar con diferentes métricas y diferentes datos. Puedo conocer el estado de las reservas, pues obviamente esta feria pasó, los datos quedaron ahí, entonces ya llevan muchos días de haber sido vencidos, ya están en saldo rojo, nunca se les pidió confirmar y demás. Y puedo mirar la información de cada una de esas empresas que tienen la reserva. Esto parece que fuimos nosotros. Sí. Ah, nosotros no compramos. Ese día reservamos y no. Bueno, esto es a grosso modo parte de lo que hace el sistema ASFI. Digo parte porque seguimos con un tema importante, ya para que no nos coja el día, sé que tenemos compromisos, entonces invito a Luis a que termine. Ok, vale, entonces inquietudes adicionales, preguntas al respecto, con gusto, si queremos ver algo más, nos cuentan. Ah, bueno, les voy a mostrar entonces cómo se vería el plano que hace un momento diseñamos, ¿cierto? Que destacamos unas zonas para que miremos un plano distinto. Ah, venga, yo me meto a ver el correo. Mientras se ha ido como que el control de esta herramienta la novedad, igualmente en el caso del plano mayor, yo hago una plataforma que va a dar un posible para que la novedad se convierta en un servicio que queremos conceder de la mano con todo el tema que queremos con todo el aporte que queremos darle a la ciudad de la ciudad que estamos con nosotros para apostarle a seguir de la mano de la innovación y poner herramientas nuevas para todos nuestros clientes y para todos los clientes. Por ejemplo, que hoy en día no queda cierto a un día medicina en un evento o que se puede dar o por diferentes elementos que hoy en día no se tiene una necesidad en siempre. Lo que se busca es que logremos específicamente empezar a poner al mundo en escena con la mano y con el poder y poder 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 articularse con todas las tendencias feriales que hay en este momento en Medellín y empezar a conocerlas. ¿Por qué? Porque nos da ese toque internacional para empezar a mostrar la calidad de los servicios, la calidad de los eventos, la calidad de escenarios que tenemos y toda la infraestructura que de pronto hoy en día más allá de un brochure, más allá de una presentación por correo electrónico, no todo el mundo puede acceder. Al tener una red social de base nos permite estar en escenarios que en este momento ni siquiera permeamos y cuando logramos permearlos es mucho más fácil la captación para un Colombia moda de nuevos clientes, para un evento especializado como oficio de nuevos visitantes. ¿Por qué? Porque ya se empieza a hablar y cuando se empiezan a hablar y a mostrar estas tendencias en innovación de la mano de la tecnología es donde entramos nosotros como articuladores a vender la ciudad, a mostrar todo lo que hay detrás, toda la plataforma de negocios que es posible en Medellín, que es posible en la región y que es posible en Colombia y que estamos basándonos en elementos innovadores de calidad mundial soportados por obviamente una cantidad de empresas y de nuevos desarrollos que nacen en esta ciudad, que esto es importante, nacen en esta ciudad para suplir unas necesidades básicas de enfoque global. Vale, Luis, gracias. Ah, bueno, este fue el plano que hicimos hace un momento, está el director interactivo, entonces aquí vemos ya las zonas, los colores, los destacados, podíamos haberle colocado textos, logotipos, publicidad, pues otra serie de elementos y este es, esto es una imagen, pues esta me llegó al correo electrónico como adjunto, esta es una imagen, yo tenía el plano general, pero si hubiera tenido solamente una zona de reserva, pues no la manda marcada, ustedes le pueden poner otra información, como quieran que se exporte, pero es el plano que le llegaría a su cliente, es decir, una vez el cliente reserve, llegaríamos con una imagen de este tipo, entonces de esa manera ustedes ahorran tiempo en gestión, en diseño, en diseñadores, en estar pidiéndole permiso y tiempo a las otras personas para que hagan procesos que ustedes mismos desde aquí pueden hacer, cuéntame. ¿Qué es lo que se llama? 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 Sí, igual nos toma el sistema. Sí, a ver, no sé si me, si no, no me… Vamos a hacer un evento mañana en el Hotel AR en Bogotá. Sí. ¿Cierto? Y no conocemos el plano. Sí, pero en Bogotá y Cartagena tienen el sistema este, ya ellos ya lo tienen creado, pero por ejemplo, en otra ciudad como Pereira, Manizales, muchas veces no tienen los recintos porque no están actualizados. Entonces, el cliente quiere hacer un evento, por decir, en 15 días en Manizales y no tiene… En una tarde se puede digitalizar el plano, que es la inquietud, podemos poner disponible el recinto en cuestión de una tarde, de modo que usted en la mañana siguiente, bueno, en una mañana, en la tarde ya usted pueda estar diseñando sus áreas vendibles para empezar comercialización. Perfecto. Yo le pido la pregunta de esta manera, por ejemplo, aquí en la familia conocemos la mayoría conocemos como opción, pero por ejemplo, nos vamos a ir a otro lado, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos, por ejemplo, el Simpat, si por ejemplo ve este plano, el Simpat no lo aprueba, el Simpat de Pereira ¿cómo sabemos cómo lo aprueba? Que es el que nos dice, usted sí puede hacer esa distribución o no puede hacer esa distribución. Ah, bueno, esa es la gestión que de todas maneras hace parte de los requerimientos de cada lugar y de cada recinto y de cada información, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que usted simplemente al Simpat le dice, vea, este es mi plano, se lo manda por correo electrónico y él le va a decir, no, está muy cerquita los… ¿A la salida de emergencia? Los están unos de otros, entonces usted los mueve. Hay una capa, pues no se las mostré, pues ya es empezar a meternos en las particularidades, pero hay una capa que se llama rutas de evacuación. Entonces usted puede habilitar una capa de rutas de evacuación, generar las rutas de evacuación, tomar la foto y apagarlas, pues para que no estén en el sistema activo, sino en caso de emergencia. Sí, ese es el orden de ideas. Y hay una capa de notas donde usted podría colocarle tipo plano las distancias exactas que hay en corredores, las distancias que hay en una puerta y demás información. Y yo ahí le complemento y la ventaja es que todo esto queda registrado, o sea, ya no necesita volverlo a hacer, entonces ya queda cargado, por ejemplo, Expo Futuro en Pereira con todos los requerimientos, eventualmente habrán actualizaciones de Simpat para hacer, entonces al hacer esas modificaciones el sistema las va a almacenar. Entonces uno va a contar, necesito hacer un evento que me gire por Bogotá, Cartagena, Medellín, Pereira y Piales y Manizales. Yo voy a los recintos, los cargo una única vez y si lo voy a hacer anualmente, anualmente solo me va a tocar analizar qué elementos han variado de pronto en legislación o de pronto mejoras técnicas, pero ya el manejo va a ser mucho más ágil, mucho más eficiente. Se puede generar un segundo plano a partir de un plano inicial, de modo que la feria que se hizo en un plano con una versión quede de por vida en ese plano con esa versión y el segundo plano tenga las adecuaciones. No hay que dibujar de nuevo el plano base. Se coge el plano original, se duplica, se le hacen los ajustes y se guarda y a partir de ese momento todas las nuevas ferias van a quedar con la última versión disponible del plano. Las anteriores quedan con la versión que le tocó, pero las nuevas van a quedar registradas con información. Entonces, va a ser muy fácil promover y hacer eventos en cualquier lugar. ¿Listo? Ok, asfi.co, en caso de cualquier inquietud o duda o que quieran probar el sistema, www.asfi.co, se puede meter y evaluar el sistema. Ahorita les entregamos brochuras a los que no han cogido. Invito entonces a Luis para que nos cuente el proyecto de ferias propias y eventos propios este año que complemente lo que el doctor ya nos había mencionado. Sí, básicamente para complementar la introducción que hizo el doctor Gabriel Jaime Rico, es muy importante el enfoque que se le está dando a Plaza Mayor. Es un enfoque de puertas abiertas, buscamos que ustedes, gestores de eventos y gestores de iniciativas, porque lo que estamos tratando es de volvernos receptores de iniciativas. Hay muchas iniciativas en Medellín, muchas nuevas ideas, mucha creatividad. Nosotros somos el canal, somos el medio, somos el corazón de la ciudad y queremos agrupar todos estos elementos. Que si nos sumamos un par de empresas, un par de ideas, un par de personas, hacemos mucho más que cada uno por su lado. Entonces, tenemos un recinto reconocido acorde a las tendencias mundiales de amplia trayectoria en la ciudad, en el país e incluso posicionado internacionalmente que se está abriendo las puertas a ustedes como operadores, como gestores de eventos, como interactores reales de esta cadena específica y lo que queremos es eso. Sumémonos, hay muchas herramientas que están en el mercado que muchos no la conocemos, que nosotros trataremos de devolver unos ciclos habituales donde las personas que estamos trabajando en el sector podamos interactuar y conocer mucho más, prepararnos, profesionalizar la actividad y de alguna manera también generar espacios de capacitación y de conocimiento para poder jalar todas estas tendencias, todas estas herramientas y aplicarlas al negocio. En la medida que todos somos eficientes y rentables, obviamente ganamos todos, gana la ciudad, gana el país, nuestro producto interno aumenta, nuestra imagen y nuestra capacidad de exportar servicios aumenta y jalonamos nuevos negocios. Eso es lo que queremos, invitados todos, habrán ciclos mucho más adelante donde plantearemos de la mano con otros actores temáticas específicas que ayudarán a potencializar los negocios. Muchas gracias por el espacio y esta es su casa. Como parte del sueño que hace la tecnología y la parte limpia del ambiente, esto pues nos ahorra imprimir 85 planos de una misma feria y de un mismo evento, ¿cierto? Esos planos pues son papel y el papel nace y se consigue a partir de los árboles. Hoy tenemos para ustedes entonces un arbolito como souvenir invitándolos a que lo cuiden, a que lo siembren, a que lo instalen y hagan parte de un planeta verde y de una tecnología que el implementarla nos va a ahorrar y nos va a cuidar para que empecemos a tener los árboles que nos estamos gastando innecesariamente por hacer procesos de modo no eficiente. Les pido el favor a los que hacen eventos y no se han registrado que se registren para contactarlos y ponerles a su disposición en el sistema para que lo utilicen y miren cómo funciona pues íbamos a obsequiar una licencia queremos compartir con todos los que vinieron y estuvieron presentes unos espacios y unos proyectos y unos planes que tenemos de manera personal para que puedan hacer uso de él y no pues que una sola persona se lleve el objetivo sino que podamos tener un contacto con ustedes. Entonces si alguien no lo tiene ahorita por favor nos llena los datos. ¿Algo más Luis? ¿No? ¿Fernando? ¿Quieres decir algo? Bueno, muchas gracias por haber asistido todavía queda café por si alguien no alcanza a tomar ahorita. Una feliz mañana. Gracias. 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 Gracias.